No tengo nada que decir. Cualquier gozada con mi abogado. Alex, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, me siento muy bien. ¿Hubo crecimiento de dinero, Alex? No, ninguno. ¿Y por qué? Es que hay un Dios justo en el cielo que Dios todo lo ve. Yo soy un hombre de trabajo, cometí un error y estoy arremetido. ¿Cómo te sientes? ¿De qué tanto hay que hacer? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Vamos a que abierta. Alex, ¿es de acuerdo cómo lo califica el crecimiento de la víctima? Es que hay un Dios justo en el cielo. Yo soy un hombre de trabajo y cometí un error y pedí perdón al país y a ella. ¿Tuviste que pagar? No, no, no. ¿Tuviste que pagar? No, no tuviste que pagar. Inicialmente ellos dijeron que le ofrecían dinero. Eso es mentira, eso es falso. Dale, dale. ¿Y qué primo ahora para que ella hiciera la pena? Es que hay un Dios en el cielo, mi hermano. Hay un Dios justo que todo lo ve. Es libertad porque es un caso de treinta y de sanación y hay un desentimiento que se puede ofrecer. Dime, a ver. Es que hay un Dios en el cielo, hay un Dios en el cielo y es un hombre de trabajo. ¿Cuántos, doctor? ¿Cuánto le entregaron? No estoy autorizado para divulgar. ¿Fue en efectivo en especie? Ella hasta ahora... Doctor, ¿cuánto le entregaron? Ella hasta ahora particularmente siempre manifestó que lo que le interesa es el Estado a nivel de la tranquilidad porque la presión... Doctor, ¿cuántos fue? ¿Cuántos fue que le entregaron? Hasta ahora no estoy... Si se le entregó, no estoy autorizado para divulgar cantidades que pude haber recibido. ¿Ustedes tuvieron algún acercamiento con Santa? ¿Ustedes sabían que iba a hacer este desestimiento? No, no teníamos ningún conocimiento. Pero recuerden que este orden público, ciertamente, independientemente de su postura hoy en el tribunal. ¡Gracias!